El gobernador Silvano Aureoles convivió con menores pertenecientes al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, casas hogares del DIF y distintas escuelas en las instalaciones del recinto ferial con motivo del Día del Niño. En ese sentido, realizó varias actividades en conjunto con los menores, como fue la colocación de reiletes en la entrada de la expofiesta que contiene en escrito los derechos fundamentales de las niñas y niños. Asimismo, indicó que una de las finalidades de su gobierno es atender los temas que aún lastiman la infancia, el cuidar el desarrollo educativo, de salud, alimentario y cumplir con lo establecido en la ley y los acuerdos internacionales que garanticen los derechos de los menores. Añadió el mandatario estatal que se han tenido grandes avances en la educación y salud de los menores en el Estado y se comprometió a que no se dejara de trabajar para combatir el maltrato infantil. Por último, con motivo de las festividades del Día del Niño, los menores pudieron disfrutar del espectáculo de circo sobre hielo que generaron varias sonrisas y júbilo entre los pequeños. Jessica Aguirre, respuesta.